Siempre hay tiempo para compartir. Of the Trail Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa. Al servicio del pueblo. Pensando en los que más necesitan. Entrevistas, reportajes y la solidaridad como una forma de vida. Juan Silva Bocanegra, junto a Of the Trail Missions. Más de una década llevando esperanza a las zonas de extrema pobreza en el Perú. Esto es Al Servicio del Pueblo. Con Juan Silva Bocanegra. Bienvenidos. Buenos días. Es un gusto para mí estar en sus hogares nuevamente con este subprograma. Al servicio del pueblo. Ayuda humanitaria que realizamos en diferentes regiones de nuestro país. Por supuesto junto a Of the Trail Missions. Así que disfruten de este subprograma. Al servicio del pueblo. Para todos ustedes. Bendiciones. Agradecer a Dios. De su inmenso amor. Misericordia. De que haya tocado sus corazones. Por brindarnos este apoyo a mi vecina. Que tanto lo necesitaba. Yo por redes sociales sigo al coronel Juan Silva, es una persona muy humanitaria que le apoya bastante, he visto a bastantes casos que ha apoyado. Y infinitamente agradezco a Dios por haber tocado el corazón del señor Juan Silva Bocanegra y brindarnos este apoyo. Sinceramente no hay palabras de agradecimiento, no tengo más palabras, que decir, porque lo que digo se me queda corto, muy chiquito, ¿no? El agradecimiento que tenemos hacia sus apoyos, coronel, señores presentes, muchísimas gracias, de verdad, que Dios los bendiga grandemente, les brinde salud y les voy a dar ese amor con lo que ustedes llegan a las personas para que les puedan entregar lo que ellos necesitan, ¿no? Muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón, yo les agradezco bastante. Que Dios los bendiga, y casi no, Juan Silva Bocanegra, señoras y señores. Aquí está nuestro coronel, que tanto a nosotros, a los ancianos, especialmente de extrema pobreza, nos ama, nos quiere, más que nuestro hijo. Para nosotros es una alegría que el Todopoderoso colme sus mejores bendiciones. A nuestro padre en sí, espiritual, el coronel Juan Bocanegra. Si tuviéramos en el Perú 24 personas como el coronel, yo sé, la vida de los adultos mayores cambiarían. Hace muy poco realizamos nuestra segunda travesía de esperanza amazónica en nuestro país. Llegaron hermanos y familia de Estados Unidos primero a Pucalpa y luego nos trasladamos a Iquitos para realizar diferentes ayudas, principalmente en las zonas de extrema pobreza. Y esta fue la llegada a nuestra querida ciudad de Pucalpa. A ritmo de bombo baile fue recibido el coronel Juan Silva Bocanegra, quien llegó a Pucalpa junto a un grupo de extranjeros para participar en la segunda travesía de la esperanza amazónica, ayudando a familias de escasos recursos económicos. Llegando con familias y amigos del extranjero de Estados Unidos específicamente para realizar nuestra labor. Nuestros nuevos proyectos pasólicos para pasar todo este proceso de la pandemia. Entonces estamos llegando ya con ellos para poder realizar. Vamos a iniciar ayudas sociales hoy día mismo acá en nuestro Cayali durante una semana, luego nos trasladamos a Iquitos y posteriormente estamos yendo al norte del país, específicamente a la serranía de la libertad, en Trujillo de la libertad. Así que con mucho gusto y aprecio estamos viniendo con ellos y están dando de su tiempo para poder compartir específicamente la ayuda a los de extrema pobreza. ¿Puedo decir que también van a llegar a la región oresta? Sí, la región oresta ya está, ahí vamos a estar con nuestras comunidades nativas que siempre estamos llegando a los BOR, a los Cucamas y a las zonas de extrema pobreza allá en Belén, Punchana y también ahí en Mainas para poder compartir sobre todo esas personas que realmente necesito. Bueno, muchas gracias, gracias por venir. ¿Cuánto vienen a la delegación para esta segunda travesía de la... Sí, ellos están viniendo desde Palma Corsa, esto queda en el sur de Florida, en Estados Unidos, en Miami, Florida. Ellos están llegando desde allá, ellos son un grupo de hermanos cristianos también que participan directamente en Hofstra Transmission para la ayuda a los más necesitados. Coronel, de acuerdo a la programación que ustedes tienen, ¿a cuántos van a ayudar aquí en Ucayali? En Ucayali estamos nosotros aproximadamente más de 100 familias, ¿no? Vamos a llegar a varios lugares, incluyendo a las comunidades también, ¿no? En diferentes asentamientos humanos tenemos una programación muy larga en la cual esperamos poder llegar a todos. Ya teníamos programados nosotros las diferentes ayudas, los diferentes lugares y zonas donde íbamos a realizar este apoyo social y por supuesto nos fuimos inmediatamente, ese mismo día que llegamos a Pucalpa, nos fuimos inmediatamente en ayuda de estas personas. Esta es la segunda travesía de esperanza amazónica y que lo iniciamos primero en Pucalpa, para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal